Y antes de finalizar la gerencia y los empleados de Vole Televisión, nos unimos al dolor que embarga a la familia del compañero, amigo y locutor Eri Díos, quien falleció en la tarde de ayer por complicaciones de salud. Eri será siempre recordado por su calidad humana, además de por sus colaboraciones en las producciones de esta emisora, donde también mantenía el programa ¿Qué te parece? Sucesos están expuestos en la funeraria Sagrado Corazón, que queda ubicada en la carretera 107 del pueblo de Aguadilla. En el día de mañana será su sepelio a las 1 y 30 de la tarde. Eri, tu voz se apagó, pero tu recuerdo vivirá por siempre. Descansa en paz, querido amigo. Antes de finalizar, quiero enviar saludos y muchas felicidades para mi hijo Eri Felipe, quien se gradua de octavo grado esta semana del Colegio San Carlos de Aguadilla. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Eri, usted dice, hasta una próxima ocasión.